Y bueno amigos chavales de Mekino1, yo soy Doboy y pues bueno aquí estamos con... Koku de Centropecial Bueno y pues como pueden saber, ahora si vamos a ir a matar un poco de Enders para que nos den Perr, aunque puedo duplicarlas yo, pero... Vamos por un poco más, ¿vale? Vale. Hay que ser... ¿Pulma? Hay que ser mi... Ah, no. Este, ya. Ah, no, pero eso tenemos que ir hasta la noche, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Vale, o sea que por el momento hay que ir a ver cómo está la siembra de diamantes, ya saben que nosotros lavamos diamantes. El lavado de diamantes. Bueno, yo por lo menos voy acomodando los cofres y... Vale, este, en el episodio, este, el episodio 31, se va a hacer directo. Ah, no, ¿verdad? Ya estamos haciéndolo. O sea que bueno. Creo que aquí... Creo que aquí, chicos, no me crean a mí. ¿Por qué tengo tres espadas? Y una de ellas es diamante, pero bueno. Que tú lo duplicaste. Ah, duplicando perras. Este, aquí se van a hacer las escaleras para ir al segundo piso. Sí, van a ser muy grandes las estas, pero... De eso a nada, o... O sí, ¿vale? Bueno, la cosa es que no nos vamos a ir a Blender aún. Si vamos a ir nada más es para ir a cagar un rato. Y vamos a ir a este... Vale, voy a usar mi caballo. Un saludo, Dan. Este... ¿Cuándo vamos con los caballos? Yo ya voy a agarrar mi caballo. Puta vida. El mío se va a llamar Manchitas. El mío se va a llamar Jodofredo. No, no, vamos a llamarle Madre Mía. El Madre Mía. O vamos a ponerle quién. ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Quién? ¿Tu caballo? ¿Quién? ¿Tu caballo? ¿Quién? ¿Tu caballo? ¿Quién? ¿Alguien puede decir cómo se llama el caballo? ¿Quién? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? ¡Ah, super troll! ¿Se va a poner quién? ¿Arién? ¿Sabes que vámonos con quién? Un zombi. ¡Oh, ya está anocheciendo! ¡Anocheciendo! ¡Anocheciendo! Es al revés. ¡Oye, tengo lag! ¡Maldita sea! ¡Ey! ¡No me puedo mover! Aléjate de mí, maldita criatura infernal del diablo. ¡Dios! Esas manchas negras no me gustan. ¡Bate un pollo! ¡Maldito! ¡Bate un pollo pero nació otro! ¡Oh, Dios! ¡Oh, me paré! No, es que si pudieras ver. Si pudieras ver lo que estoy viendo. ¡Arche! ¡Ay, jodan! ¡Corre, maldito! ¿Quién? Sí. ¿Cuándo nisto? ¿Te manchitas? Oye, yo que tú no saco a mi caballo, en serio. Digo a tu caballo. Uy. Ay, sí, manchitas porque tiene manchas. Hurra, Brian. Bueno, pues... ¿Sí lo sacamos? Pues vamos. Somos bobones o leones. Ah, ya, Vegetta. Ya vamos, Vegetta, por favor. Ok, vamos. Ah, mi caballito. Eres un idiota. ¿Te agites, este, comida para darles? Oye, ¿no tenemos una sentadura o esa cosa para amarrarlos? Yo no tengo armadura. ¿Cómo no? Para mi caballo, mi caballo. Oh, sí, es cierto. Idiota. ¡Ahí hay un Enderman a comer una manzanita! ¡Madre mía, Willy! ¡Corran! ¡Vámonos a hablar! Vale, pues vamos a comernos una manzanita y vamos a lo que vamos. A lo que nos trujo, Chenchao. Vale, pues yo ya estoy empezando a matar Endermanchitos. Hasta donde se nos vayan los malditos, eh. El mío se va a llamar Ken, eh, recuerden. ¡Muere, perra! Mira, ahí hay uno. Corre. ¿Quién ataco? ¿Quién ataco? ¿Quién ataco? Corre, corre. Soy bien Enderman, eh. Soy bien Enderman. Yo, yo me creí, yo me, yo me creo Enderman. Soy Enderman y me gustan los Endermans. Sí, sí. O lo que quiero y puedo, voy a matar a un Enderman. Literalmente negro. Literalmente son negros. ¡No mames! ¡Se lo dan en nuestros caballos, cabrón! No mames. Mira, ya te están matando. Ah, yo estoy matando, perra. Ah, de hecho es el segundo episodio de Navidad, ¿verdad? ¡Navidad! ¡Ah, putos! Ahora sí métanse al agua. Sí. Ah, verdad, putos. Ellos son un buen. A ver, ven. Yo te quiero matar. Ven, ven. Ey. Ándale. 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 Ya, no acabó. No, a ver. Ey, ey. Ven chiquita, ven chiquita, ven chiquita. Ajá, te maté. Ajá. Por negro. Reion, ¿puedes dejarles decir negros? Recuerda que son negros, idiota. Literalmente. Sí. Reion, no me están viendo Enderpearls. No sé cómo voy a subir. Oye, yo también. A mí tampoco me están dando. Sí. Ah, vi. Vi mi objetivo, negra. Esos racinos. No, no me están dando Enderpearls. Vale. Voy a tener que subir de un lado. Oye, vete a fijar si están ahí nuestros caballos aún. Para que no. Tienen una misión. Ah, sí, claro. Ahora hacerse wey es una misión. Ah, mi primer Ender. No, pues no. No me dieron nada. Hijo de puta. No me dieron nada. No me dieron nada. No me dieron nada. No sé qué le está pasando. Bueno, no sé. Pero yo estoy aquí abajo tratando de subir. Que no puedo. Obviamente. O sea que, pues bueno. La cosa es ahora cómo voy a subir. Ni. Como un buen minero. Ah, maldita cámara. Sí, Brian. Lo que tú digas. Eres gay. Yo también lo sabía. ¿Qué? ¿Qué se me baja? No sé por qué la cámara. Vayan. Déjate de jotadas. Somos hombres o payasos. Ah, me pesateo. Ah. Oh. Hay experiencia. Pero no la quiero. No mames. Y los caballos, wey. No mames. Están allá arriba. Pero acuérdate que no los dejamos demasticados ni nada. No le di de comer al quién. ¿Quién? 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 ¿Quién es quién? ¿Quién? No están, ¿verdad? No. No mames. ¿Quién? ¿Quién? Vales, verja, Brian. No, wey. ¿No está quién? ¿Dónde está quién? ¿Quién, wey? Ah, ya lo vi. Acá están los dos caballos. Vámonos. Retirada, putos. Oye, me están matando a mí. No sé por qué se generan muchos. No sé por qué se generan muchos. No sé por qué se generan muchos. Muchos, este. Sender Man. No sé por qué se generan muchos. Muchos, este. Vamos, putos. Órale. Déjense venir. Oye. ¿Qué ha pasado? Se están generando muchos, Sender Man. ¿Será porque te quieren mucho? No, para darte. Ven acá, puto. Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres. Si tú me quieres. Te amo. Sonrisa. Bueno. Este güey no me iba a dar sonrisas. ¡Oh! Me dio una Ender Pearl, perros. Ay, ay. Bueno, Brian. Te dejo. Agarro un poco de experiencia y me largo. Me están matando tú. Eso es porque eres negro. Oye, se están robando bloques. No. Bueno, Brian. Hay unos vidrios. No, manches. No. Son como 20 aquí. No. No. Adiós, adiós. No. Qué verga. No te pases. Solo me bajó de mi puto caballo. Venme, venme. Venme. Si te comes o creo que una manzana no te van a matar. Ya me están matando. La armadura y cosas así. Madre mía, señor. Eres el puto amo a Brian. Acérquense putos. A ver si pueden. And the wind duty. Adiós. Que me maten. Estaba chido en ese momento cuando me estaban atacando bien chido. A ver, maldito. Déjame de estar pegándome. Ander. Es mi Ender Pearl. No. Es mía. Hey. Me largo, Brian. Me tengo que ir, Brian. Ya no tengo mucha vida yo. Ya. Brian son un puto. Mamá. ¿Qué te va a estar? Ay, sí, Brian ya quisiera. Si hay un spawn, eh. Si hay un spawn. O sea, la cosa es que hay un spawn. Si hay un spawn. Y eso es bueno. Si es que dejo de duplicar cosas. Bueno. No, 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 no. Si hay un spawn, lo vamos a dejar, eh. Sí, pues ya sé. No se ayudita como para no dejarlo. Porque si te... ¡Uh! Tengo dos. Lucara por negro. No, me están matando a mí. No se me hace bueno. Ah, eso te pasa por negro. Ah, no estoy grabando, ¿verdad? Vale. Señor, sí señor, soy de rancho, de botas y a caballo. Vivo en Sierra Madre, soy dental, hija de su... A ver, deja. Acá, perro. Prapapa. ¿Podrías dejarme pegarte? Ah, sí es. No, te pego. No, te pego. No, te pego. No, te pego. Ah, me está. Se está viniendo en mí. Qué asco. Anduin do de... Anduin do time... Oye, no puedo salir. Oye, no puedo salir. Time... Anduin do 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 time... ¿Dónde estás Rayan? Dime. Rayan, ayudarte. Estoy petateando. Uy. Ay. Me caí en esta cosa fea asquerosa. Vienes que vienen los dos. ¿Dónde están? Pinchas gays. Están robando malditos occidentales. Hijos de su occidental. La madre. Déjame comer mi manzanita de oro. Ah, maldita. Y se me acabaron. No puedo... Subir. Ah, que tú. Ah, que la mamá de Rayan. Ah, digo, este... No, no se me viene nada a la mente. Lo siento, Rayan. No, Rayan, no puedo. Me falta un Ender. Ven acá. ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Venga. Rayan, ¿estamos a nada de morir los dos? No, yo no. Hijo de puta. Ah, eh. Lo que quiero es ya irme y tú. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué te vas hasta allá? Ah, no. Quiero creerlo. No sé. Ven acá, ven acá, ven acá. Yo sé qué quiere. Yo sé. Ah, ¿qué? Me están viendo... Odio cuando me mandan eso. Me estresa. No sé por qué. Ya lo sé, Rayan. Mira. Luego más cuando la cámara se mueve sola. No sé por qué. Eh, Sudobrine. Así se llama. No. Ay, perdón. 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 ¿Quién? Vámonos. Vámonos, Rayan. Tu caballo no sé dónde está tu puta idea este, eh. Ah, lo mataste, ¿verdad? Híjole. Eh, mierda. ¿Cómo supo? Vale. Vámonos. Mira, aquí hay un enderpearl. Pues agarro la rápido y vámonos. Tengo la. De Minecraft. Ah, que tupú, vaya. Tengo la. Mira, maldito la. Oye, solo te baja del maldito caballo. Si vas en tu caballo. ¿Sí? Sí, si lanzas un enderpearl. Bueno, ya está siendo de día. Vámonos. Ay, me van a encontrar mi caballito. Sí. Te dije que no, no los trajeramos, pero bueno. Vayan ahí como de pinche loco. Vamos, 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 vamos. Ah, oye, ¿crees que pueda subir por el elevador? No. Te dije, te dije que era mala idea si te llevabas tú este, pero bueno. ¿Quién te haga caso? ¿Cuál? Tu caballo. ¿Tu caballo? Ajá. Ahora Manchas está por ahí. Buscando un nuevo, un nuevo, una nueva persona que lo quiera. Ya lo vi. Malito Manchas, ¿por qué te fuiste para allá? Dile, eh, ¿por qué no me querías? Entiéndelo, viejo. No soy como de los otros. Malitas, ah, déjame caminar, maldito la asquerosa. Montar. Montar. Vale. Vámonos. Brian, deja de tragarte los mocos. Vale. Eh, Brian, tratamos de matar a Enders, no pudimos, ¿qué hacemos? Hacer el segundo cuarto. Ah, hacemos este, el... ¿Porno? ¿Qué? No, no, no. Ok. Ok. ¿Qué quieres? Este, hacer la mesa de encatamiento. Pero no tenemos diamantes. Buen chiste. Ok, 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 sí, sí me gusta ese chiste, la verdad. Vale. Pero no tenemos diamante. Buen chiste. Maldita la... 1, 2, 3, 4. Son 4, ¿no? Para esa cosa. No, 2. 4 de obsidiana y 2 de diamante. 4 de obsidiana y no tenemos obsidiana, Brian. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Marito, tiene la obsidiana, ¿verdad? No. No tengo nada de obsidiana. ¿Y si destruimos el portal? Nunca vamos a entrar otra vez. No, déjalo. Aquí están. Bueno, dámelos. Es el único diamante que nos queda. Ok, esos chistes me gustan, la verdad. Ah, pero necesitamos libros. Uy, ¿sabes qué? Este nos olvidó. Una vez había visto este... Jicamazo, no sé qué era mierda eso. Jicamazo. No sé, es que no me acuerdo bien cómo se llaman esas cosas. Azúcar, ¿no? Azúcar. Cañas. Cañas, pues. Todo lo que diga Brian es cierto. ¿De dónde había? Te lo juro que ya había visto. Ya ni me acuerdo cómo se hacían los libros. Los libros es con... ¿cómo se llama? Con pura caña. ¿Qué modo? No, en serio. Oye, Brian, tenemos espada de diamante, tenemos armadura de diamante. Hay unos malditos peces que nos están cayendo de la mal. Oh, sí, cierto. Oh, oh. ¿Dónde están esos hijos de su pueblo? Mira, aquí está. Ya te encontré. Ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Vente acá, chiquita. Vente acá. Tenemos manzanitas de... No, ya, ya le cargó el payaso. ¿Cómo se mete Brian? Ahora sí ya volviste, verga. Ya lo perdí. Pero ven acá. Ven acá. Ven acá. Ya lo vi. Chismoso. No sé, sea. Maldita sea. Es que, Brian, ¿cuál era el que nos hacía respirar hacia abajo del agua? ¿Cómo? No es que hay una... Hay un hechizo. No, no es un hechizo. Pocion. No, hay una manzana que te hace re... No. No, sí. ¿O no? No. O sea que no los podemos matar a un Brian, lo siento. Puta vida. Vámonos, vámonos. No te juntes con esa chusma. Vale. O sea que no podemos matarlos. Necesitamos la maldita de pociones. ¿Cuál es? De donde estamos a fuerzas, este... ¿Qué? El gas. El gas. Este... Brian, haga un corte y haces algo creativo. Digo, ¿qué? 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 Sí, Brian. Sí, también. Acá debe de haber cañitas de pescar. Claro. Ah, mi dólar. Bueno. Mientras tanto, vamos a pensar qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? Mmm... Cañas de pescar. Posiblemente. Brian, no encuentro nada. Madre mía, Willy. ¿Qué nos falta más, Brian? ¿Qué nos falta más? Encontrar un polo. También, eh. Ah, chicos, ya vamos a tener Xbox Live ya por fin. Sí. Yo ya, pero... Yo no. O sea que pues no. Recuerden que estos no son editados. No se pueden editar. O sea, sí se pueden, pero se tardaría un millón de años. Exacto. O sea que bueno. Brian, ¿en qué episodio es este? El 31, ¿no? Sí, eso es el 31. El 31, sí. Te lo comes. Este... Necesito... Necesito caña. Tirurir. ¿Qué estamos buscando? Eh, caña? Sí. Órale. Vamos a ver. Eh... Tengo una Ender Prayer. Pero necesito manzanitas. Ok. Me llevo unas tres, como... No, unas cinco, unas cinco, unas cinco. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Podría duplicarlos, pero me da hueva. Vale. ¿Cómo estoy estresando con el maldito lag? ¡Ahí! ¡Andele! Sí. Eso me pasa por negro. Mira, maldito lag, ¿no? Porque el maldito... Ahora le vas a echar culpa al lag de mi muerte, ¿no? Sí. Hijo de puta. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí, mira! Eh, ahora me estás viendo lag tú. Maldito homosexual. ¿Cómo se atiende y te da lag? Jejeje. Vale. Mira, una lana. Bueno, una lana es algo. ¿De alguna lana? Vale. Vaya, no llores. Jejeje. Jejeje. Es que tengo gripe, embecil. Jejeje. Ah, yo creo que estaba llorando. De todos modos, no llores. Jejeje. Jejeje. Te tendrás que quitar la carita de Pac-Man porque no se... No se puede hacer TP. No, no, no. Una cosa es que ya no nos dejan hacer TP. No, te tendrás que quitar. Entiende lo que lo hacen para hacer TP ya. No, Brian, ¿dónde están mis cosas? El taseo. Por negro. Eso te pasa por negro. Ah, ya me perdí. ¿Dónde estaba? No sé. No, por buscar. Adiós. Vean cómo está mi armadura. Y sí, soy mujer. No se burlen. Vale, vamos a ver. Entra a bramar. El titular. Entra a jugar con nosotros. Como unos buenos niños ratas. Digo este, ¿eh? Saca todo el fuego a Brian. No, mami. No, mami. ¿Qué estoy haciendo? Esto es suicido. 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 Pem. 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 Ay, amigo. No, señores. ¿Dónde había? Es que se los juro que me acuerdo. Mira, acá ahí. Uh. Ahora Brian se perdió y nunca lo encontramos. Fin de la historia. Oye, ve. Fíjate el... La carita de Pac-Man. Mira, maldito lag. Pero me tendría que salir. Es lo último que quiero salir, man. Ah, mira. Es que se... No sé por qué se mueve la cámara. Eh, yo sé por qué. ¿Por qué? Por el sudor. Por el sudor. Ah, y porque la mueves tú también. Una, dos, tres. Vale. ¿La caña se tiene que hacer o no? No. Ahorita te digo cómo se hace esta cosa. Yo la hice. Te voy a matar si la desperdicias. En serio, eh. ¿Te haces una esa de diamante? Sí. Ah, tenemos como... Tenemos mucho. No manches, regresa por tu... Cuando no tengamos y no puedas duplicar ya. Ahí te quiero ver, mijito. Ahí te quiero ver. Yo ya no tengo comida. Ah, sí tengo. Genial. De zombie, pero tengo. Creo que la de zombie es la más fea, ¿no? Y la de pollo. Y la de pollo. Pollo, pollo, pollo. Envenena. Envenena. Ay, ay, amor. Ay, ¿por qué no puedo subir? Cochino. Vale, me adicta gripa. No puedo llegar. ¿Por? Negro. Ey, yo diciendo los negros desde 1999. Ah, no mames. Me caigo. Vale. Vale, vamos a acabar hasta aquí el video de hoy. Y ya... Bueno, así al menos vamos a hacer el libro. No, no. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más. Más y más y más, ¿va? Y en el siguiente capítulo ya no me voy a llamar Topo. Ya no voy a tener cara de Pac-Man. Ajá. O sea que, pues, bueno. Por el momento me despido. Yo soy Topo Carreanda. Ajá. Me estoy muriendo. A ver, te puedes callar. Adiós. Ahora sí, ¿cómo? Yo soy Gocón. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Pero me estoy envenenando a mí. Sí, sí, sí. Adiós.